Sean todos muy bienvenidos. Estamos comenzando ahora el programa Adoración en Familia. El tema de hoy es la felicidad. Todas las personas quieren ser felices. Yo quiero, tú quieres, todas las personas quieren ser felices. ¿Qué podemos hacer? ¿Un cristiano puede ser realmente feliz en este mundo donde todas las personas practican pecado? Comenzamos ahora Adoración en Familia. Para comenzar el estudio de este tema tan importante, la felicidad, vamos a suplicar en oración la presencia de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, somos gratos por tu presencia en nuestra vida. En este momento suplicamos que el Espíritu Santo sea con nosotros para que podamos comprender tu voluntad, tus verdades para nosotros. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Ahora tome tu Biblia en tu mano, su mano, por favor, y vamos a leer la pasaje bíblica para hoy. Está en Juan 16, 33. Juan 16, 33. Nuestra invitada, Sonia, leerá para nosotros. Por favor, Sonia. Dice así, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en este mundo todos tenemos aflicciones. Es imposible no tener aflicciones. Pero, ¿podemos ser felices en medio de las aflicciones de la vida? ¿Sí o no? Creo que eso depende de cómo entendamos la felicidad desde este punto de vista. Nosotros creemos que la felicidad no reside en las cosas o en las situaciones, que esté todo bien, sino es una actitud con la cual uno mira la vida. Entonces, ¿o qué es real felicidad? ¿Hay una decisión? Felicidad puede ser una cosa y real felicidad otra cosa. Lo que pasa es que nosotros pensamos la felicidad que nos da Dios. Estamos hablando del cristiano, de dónde reside la felicidad. Y creo que a pesar de todas las cosas que vivimos y que nos preocupan y que pasan, tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza de la vuelta de Jesús. Tenemos el sacrificio de Jesús en perdón de nuestros pecados. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos sentirnos felices. Y yo creo que con esa mirada nosotros podemos vivir a pesar de todo y contagiar también a otros esa felicidad que nosotros tenemos. En el primer salmo en la Biblia, en la perspectiva del salmista, felicidad es andar en los caminos de Dios y apartarse de los malos caminos. En la Biblia hay registro de personas que andaron con Dios, que tuvieron experiencia con Dios. O sea, ¿es posible ser feliz? Porque si ser feliz es andar con Dios y hay gente que anduvo con Dios, entonces es posible ser feliz. Me parece que muchas personas tienen una relación que la felicidad tiene a ver con dinero, con plata, con poses. ¿Es real esto? Yo creo que es el mensaje que todos los medios dan, que la felicidad reside en las cosas. Cuanto más uno tiene, más feliz uno puede ser. Y a veces esa búsqueda del dinero, del poder, se hace incansable, ¿no? Y tiene consecuencias muy destructivas para las personas. Sí, incluso hay un dicho que dice, el dinero no hace la felicidad ayuda. Pero muchas veces nosotros, pienso, enfocamos la felicidad como en lo que poseemos, en lo que tenemos o no tenemos. Creo que el mensaje que podemos dar a nuestros oyentes es que la felicidad más que lo que tenemos o no tenemos, que son generalmente cosas temporales, es lo que somos. Somos hijos de Dios. Del momento que nosotros percibimos que estábamos condenados, que estábamos sin posibilidades, que nuestro destino era la muerte, pero Jesús nos dio la salvación. Eso debe producir en el cristiano un sentimiento de alegría. No que no tengamos problemas, pero los podemos enfrentar con otra perspectiva. Podemos comprender que ser feliz es encontrar sentido en la vida. Pero si como ellos dijeron, si encontrar sentido en la vida depende de dinero, el dinero pasa y ahí entonces la vida pierde sentido. Lo mejor es encontrar sentido en la vida, en aquello que nunca pasa, y Dios nunca va a pasar. Por eso la real felicidad está en colocar las esperanzas en Dios. Muchas personas también hacen una relación en buena salud con la felicidad. Si tienen buena salud, estoy feliz. No tengo plata, no tengo dinero, pero tengo buena salud. ¿Eso es real también o no? Porque mi esposa tiene una enfermedad, mi esposa cristiana tiene una enfermedad por 27 años. Estamos lutando, peleando hasta hoy con toda esa enfermedad. Y puedo ser feliz, puedo tener un hogar feliz, mismo que tenemos una enfermedad. Y eso si no es limitar mucho el concepto de felicidad. Porque es lo mismo, entonces si hay enfermedades, no hay felicidad. O sea, creo que la actitud de la felicidad, como la entendemos, está por sobre todas las situaciones. Y creo que hay dos cosas que son muy importantes relacionadas con la felicidad, que es el contentamiento y la gratitud. Sí, bueno, bueno. O sea, contentarme con lo que tengo, ser feliz así como está la situación. Porque estamos por encima. Y además la gratitud, creo que cuando uno desarrolla el hábito de la gratitud, la felicidad también viene por ese lado. Creo que no podemos confundir felicidad con bienestar. Sí, sí, es bueno. Bienestar es cuando tenemos todo lo que necesitamos y cuando no sufrimos dolor. Sí, sí, sí. Felicidad es más. Claro, el bienestar puede ayudar a la felicidad. Es bueno, claro. Sí, 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 pero no condiciona la felicidad. Sí, sí, sí. Dios nos creó, ya hablamos en otros programas, como seres completos, integrales. Facultades distintas. Y Él quiere que desarrollemos todas. Yo creo que es natural pensar que la falta de salud genera dificultades, problemas. Son situaciones que tenemos que enfrentar, como otras en la vida. Es ahí cuando quizás en oración podemos comprender el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, y salirnos de eso circunstancial, concentrarnos quizás en aspectos más eternos. ¿Cómo podemos entonces, para las personas que nos escuchan, que nos asisten ahora, ¿cómo podemos llenar nuestra vida de alegría real? ¿Cómo podemos llenarnos de alegría real? ¿Cómo? En primer lugar, aceptando lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Pero creo que en el día a día es muy interesante enfocarnos en las cosas buenas que nos pasan, las cosas positivas, en las pequeñas cosas y sencillas, que de hecho el estar vivo, hay un montón de cosas por las cuales uno podría agradecer y que llenan nuestra vida de gratitud, y eso hace que también seamos felices. Yo creo que un camino, una forma que el Señor ideó para que nosotros crezcamos es centrarnos en otros, ayudar a otros. Sí, bueno, muy buena la empresa. Nos complicamos y nos enfocamos solo en nosotros. A veces salir y ayudar a otros nos muestra que hay personas que están peor que nosotros, con mayores dificultades y muchas veces con una vida más alegre incluso que nosotros. Así que yo creo que un camino para incluso ser felices, ser alegres, es ofrecernos, ayudar a otros que están quizás en peores dificultades que nosotros. Dios es el Padre perfecto. Sí. Y como un Padre perfecto, Él quiere que nosotros seamos felices. Y Él nunca nos va a negar aquello que Él sabe que será algún factor que va a contribuir con nuestra felicidad. Pero hay algunas cosas que yo quería llamar la atención de la persona que nos acompaña. Es Lucas 11, 28. Felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es posible que usted esté escuchando y algunas cosas le sean familiares, pero es posible que algunas cosas cuando lee la Biblia sean nuevas. Además, usted será feliz si escucha y obedece aquello que está leyendo en la palabra de Dios. ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere aumentar su felicidad? Lea la palabra y pon en práctica. Ahí usted será realmente feliz. El plano de Dios siempre fuera que nosotros todos fuimos felices, muy felices. Ese es el plano del Señor. Y el plano del Señor será restaurado. Pero otra vez tenemos la posibilidad de estar juntos y felices. No sé cuáles son tus luchas, tus peleas, pero comprendes una cosa. Que la felicidad real está en conocer al Señor, sus verdades, su voluntad y marchar, comprendo. Sonia dijo una cosa muy especial, habló de gratitud. Tenemos que tener gratitud siempre. Si la situación no es buena, sea grato. Si las situaciones son buenas, sea grato. La gratitud cambiará tu corazón y te llenará de felicidad en medio de la estimulación de la vida. En este momento, invitamos a todos para que tomen su Biblia y su libro, Mente, Carácter, Personalidad de Tomo 2, para empezar la contestación de las preguntas que están hechas en el libreto. Que Dios te bendiga y pronto nos veremos con la continuación de este tema tan importante. Nos volvemos otra vez con Adoración en Familia. Que Dios te bendiga. Hasta luego.